¡Suscríbete al canal! Es tu estilo, tu sonrisa y ahora es live Te ves preciosa que ya no me aguanto Me tienes loco con tu movimiento Donde sea que ahora miro estás tú, estás tú Y espera un poco, no te me vayas a ir Porque esta noche no se acaba, es un fin Tú conmigo, yo contigo, eres tú Y eres tú, eres tú So baby No puedo despegarte from my mind Me pongo crazy when I see your body wine Este estilo, tu sonrisa y ahora es live So baby Y esta noche que no se acaba, es un fin Me pongo crazy when I see your body wine Wanna bump it, wanna bump it, wanna grind So baby Baby Yes baby keep it bump up rolling I like the way it swings when you strolling Cause you drive me out of control And grab my soul, now it's rock and rolling Yes baby keep my vision tipsy Go ahead, keep doing it nasty I like the way you flex it I like the way you flex it Wuff and shit flex Sexy Sexy Y espera un poco, no te me vayas a ir Porque esta noche no se acaba, es un fin Tú conmigo, yo contigo, eres tú Y eres tú, eres tú So baby No puedo despegarte from my mind Me pongo crazy when I see your body wine Este estilo, tu sonrisa y ahora es live So baby Esta noche quiero hacer tu body mine Me pongo crazy when I see your body wine Wanna bump it, wanna bump it, wanna grind So baby No puedo despegarte from my mind Me pongo crazy when I see your body wine Este estilo, tu sonrisa y ahora es live So baby Esta noche quiero hacer tu body mine Me pongo crazy when I see your body wine Wanna bump it, wanna bump it, wanna grind Oh-oooh Now Ready when you ready now Take it a little higher now Time to crush the fire now Ready, ready, ready Oh Ready when you ready now Take it a little higher now Time to crush the fire now Ready when you ready 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 Gracias por ver el video.